¿Y? ¿Qué pensás hacer? Me voy a ir de acá y no voy a aparecer nunca más. Así de fácil. Vas a dejar tu familia, tu casa, todo. Nosotros no tenemos nada, Sandra. Nada. Callate, que te va a escuchar nuestro hijo. Ese no es mi hijo. ¡Ey! Ya escuché todo. No, 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 no. Corte, corte, corte. ¿Qué pasó? No dije... Se te ve cuando lees el guión. Ah, con Sori. Perdón. Bueno, bueno. Otra. Bueno, dale. Bueno, soy Mario Pazic y estoy aquí en el detrás de escena del cortometraje que escribió mi queridísima amiga Silvia Pérez. Toma vos. Callate. Que va a escuchar nuestro hijo. Ese no es mi hijo. Pará. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ya escuché todo. Ya escuché todo. Ya escuché todo. Va de vuelta. ¡Va de vuelta! Sí, estoy muy entusiasmada. Lástima que a último momento se nos cayó Felipe Colombo que iba a ser nuestro hijo, ¿no? Y así me ocurrió el nombre de Seba Presta y dije, está ok, ya fue. Toma tres. Toma tres. ¡Cállate! Que te va a escuchar nuestro hijo. Ese no es mi hijo. Ya escuché todo. No, 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 Seba. ¿Qué pasó? No tenés peluca. No. Uy, ya lo hice soñé. Mario. Sí. Sebastián, disculpá que te moleste, me quería presentar. Mucho gusto. Oh, este querido. Vamos a trabajar juntos. ¡Eh! Estoy contentizo. Me quería presentar porque antes como que te tapuran, tapuran, tapuran y no. No, no te preocupes. ¿Querés un mafi? No, ahora no. Te agradezco. Entonces dale, los horneos yo mismo los traigo siempre para los elencos y todo eso. ¿Y vos lo hiciste? Te vuelvo a dar. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, no, no. Pará, pará. Eso necesita hierro. Anda, anda que te ponga hierro. ¿A dónde iban? No, no, no. No, 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 no. Lo hiciste yo. Ok, Mario es re copado. Es muy loco porque uno lo ve haciendo esos personajes de malo y te lo re crees, pero no, no, no. Nada que ver. De pronto se me acerca la gente y me dice, oh, una señora. Montones. Oh, qué malo que es usted. Y yo le digo, no, señora, yo no soy malo. Yo hago de malo. No sé, la gente se cree que uno es malo. Mario es un amor. Pero a veces se pasa un poco con el temita de la bondad. Hola, así con UNICEF. ¿Quién habla? Ingrid. Mario Pacic te habla. Por la donación de todos los martes. ¿Sabés qué? Quiero que esta vez la dupliquen porque estuve viendo lo que pasó en Albanio. Bueno, esos chicos necesitan ayuda. Pasarles saludos a Bono que hace meses que no lo veo. Tomá, cuatro. Callate. Que te va a escuchar nuestro hijo. Ese no es mi hijo. Ya los escuché a todos. A todos. ¡Corte! ¿Qué carajo pasó? No, que dijiste, yo ya los escuché a todos. ¿Qué es lo que dije yo? Ya los escuché a todos. Ya escuché a todos. Sí, pero es prácticamente lo mismo. Ya los escuché a todos. Bueno, ok, ok. Pero probamos una más como va el texto. ¿Sí? Ah, perdón. No se metan con la autora. No me toquen al bebé. No me toquen. Ese es nuestro hijo. Ese no es mi hijo. Perdón, pero yo os escuché a todos. ¡Corte! ¡Corte! Ah, ese es mío. Simpático. ¿Ese? Cállate, que te va a escuchar nuestro hijo. Ese no es mi hijo. Ya escuché todo. ¡Corte! ¿Qué pasó? No, perdón, perdón, porque... ¿Por qué te pusiste caja? Ah, estoy pensando como que el personaje es un tipo que anda en moto. No. O sea, la tiro, la tiro. Sí, pero la tiro. O sea, que la agarra, la agarra. Es más, podría venir el del supermercado con bolsa de supermercado. No, espera, espera. ¿Hay bolsa de supermercado? No, no hay. Bueno, cero producción, mucho guión, mucho guión, pero te estoy hablando de dos bolsas de supermercado. No te estoy pidiendo un Titanic, Silvia. Dos bolsas estoy pidiendo, no estoy pidiendo tanto. ¡Cállate, que te va a escuchar nuestro hijo! Ese no es mi hijo. ¡Ay, ay, me la di, la recuncha de la logra, la recuncha de la logra! ¡Me la di, me la di, me la di, me la di! ¡Cállate, que te va a escuchar nuestro hijo! Ese no es mi hijo. Bueno, conseguí dos bolsas. Y la recuncha puta madre que te remil parió. Pero será posible. Tres bocadillos, tenés que decir. Tres bocadillos, nada más. Una sola niña. Ya, ya, escuché todo. Nada más, lo decís y nada más. La reputa madre que te parió. Y sin bolsa, sin casco, sin, sin este bizoñé que te quedás como el horto para ser desprendido. ¡Boludo! ¡Ah! ¿Me gritó? Sí. ¡Sos malo! No soy malo. Sí, sos malo. ¡Sos malo! ¡Sos malo, asumilo, querido! Mirá cómo lo dejaste, mirá cómo lo dejaste al pobre chico. ¡Cállate! Que te va a escuchar nuestro hijo. Ese no es mi hijo. Ya escuché todo y la rolé de mi puta madre que te parió, pedazo de nena. ¡Corte y de risa! Y más la quiero, no la he olvidado, no la he olvidado.